La primera escritura cuneiforme es 3.000 años o 4.000 años antes de Cristo, pero esto es 1600 a.C. Esa escritura luego pasa a los acadios que la toman prestada, digamos, quizás porque viajaron y se encontraron con esta primera escritura cuneiforme, y de allí a lo que luego van a seguir siendo el desarrollo de otras escrituras. Básicamente Gilgamesh tiene sueños que le pide a su madre que interprete, y en esta precisamente es una prostituta que le relata el que va a ser luego el, digamos, amigo fiel y hombre de confianza de Gilgamesh, que va a estar a cargo de lo que va a ser toda su región, digamos, y esta prostituta lo convence a este personaje a retirarse de lo salvaje e ir a la civilización. Lo que relata esta piedra es que él se prepara para esa llegada al pueblo de Gilgamesh, se baña, se perfuma, se viste, y bueno, es recibido por el pueblo con mucha alegría. O sea, hay muchas historias que después, de alguna manera, son la base para anécdotas que se van a leer en el Viejo Testamento. En este momento está todo en Oklahoma, digamos, en un depósito, obviamente, muy profesionalmente ordenado, pero el Museo de la Biblia va a inaugurar su sede en el año 2017 en Washington D.C., con un museo imponente que tuvimos el placer de... o sea, nos presentaron la semana pasada de cómo iba a ser este museo, donde para recorrerlo te va a llevar nueve días, ocho horas por día, pero bueno, como nadie tiene tanto tiempo quizás para eso, el que llega al museo, bueno, va a seleccionar lo que más le interesa, entonces va a tener su GPS para recorrerlo. La gente queda fascinada, te digo, realmente, por suerte la hemos podido comunicar muy bien a la muestra, pero además te sorprende la cantidad de gente que está viajando del interior de Mar del Plata, de Entre Ríos, de cualquier lugar, Córdoba, que han venido especialmente a Buenos Aires a visitar la muestra. La gente se queda mínimo media hora recorriéndola, excepto por ahí una familia que entra con chicos, pero le dedican a la muestra un montón de tiempo.